Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Se podría decir sin miedo a equivocarse que casi todos hemos crecido con alguna versión de la historia del hombre lobo. La licantropía es un tema que ha fascinado y a la vez aterrado a la gente desde tiempos antiguos. En la época de las bisabuelas se contaba el cuento de la caperucita roja y del lobo feroz que acechaba en la oscuridad del bosque. Con la llegada del cine las películas sobre el tema no se hicieron esperar y en 1941 salió el largometraje llamado el hombre lobo. Con el legendario actor Lon Chaney en el papel del inofensivo hombre que se convertía en una aterradora fiera cuando salía la luna llena. Para la generación ochentera fue la película Teen Wolf o lobo quinceañero como se la conoce en español. Con Michael J. Fox en el papel del entrañable chico lobo que jugaba basquetbol y adoraba las fiestas. Veinte años después la serie de películas Underworld introdujo a una nueva generación al mundo de los licántropos y sus adversarios. Y finalmente la saga de Twilight o Crepúsculo siguió con el mismo tema y encantó a la juventud del momento. Pero todos sabemos que son solo películas y fantasías. El hombre lobo no existe. ¿O sí? Los eventos aterradores que sucedieron en Estados Unidos en la pequeña ciudad de Palmyra, estado de Maine, en el año 2007 parecen indicar que sí existe algún tipo de aterradora criatura semejante a un lobo que camina erguida en dos patas y atemoriza a los que se atreven a vivir cerca de los bosques. Shelley Martin y su esposo Eric se habían pasado de casa luego de que Eric, un ingeniero de profesión, se lesionó en el trabajo y tuvo que incapacitarse de forma permanente. Al ver que su esposo ya no podía trabajar, Shelley consiguió un empleo en su ciudad natal llamada Palmyra. Era una zona muy rural y la ciudad, o mejor dicho el pueblo, era pequeñísimo con solamente unos 1,200 habitantes. Los Martin se vieron obligados a alquilar una casa más barata debido a las circunstancias y se sintieron felices cuando encontraron una cómoda y espaciosa casa a buen precio y bastante más cerca del nuevo trabajo de Shelley. Era de estilo ranchera, con un amplio granero y una zona a un costado que era perfecta para ubicar la perrera, ya que los Martin tenían dos perros grandes. Había una gran área ensacatada en frente de la casa y al fondo, hacia el bosque, había un estanque grande de aguas tranquilas que brindaba frescura al paisaje y al que llegaban los animales del bosque a tomar agua. La casa estaba situada sobre varias hectáreas de terreno y rodeada por un bosque espeso. Más allá del bosque había un pantano. Eric y Shelley se mudaron a la casa con su hija Chelsea de 18 años a inicios del 2006. El único inconveniente que tenía la casa era que estaba completamente aislada. No había nada más que bosque a vuelta redonda y la carretera más cercana quedaba a una distancia considerable de la casa, siguiendo por un largo camino de acceso. Pero no les preocupaba demasiado, ya que Eric era cazador y tenía un gran surtido de armas para la cacería y para la protección. A pesar de esto, Shelley siempre le había tenido miedo a las armas y le había prohibido a Eric tenerlas dentro de la casa. Con la ayuda de su hijo Sean, Eric había hecho un cómodo armario para guardar sus armas con candado y lo había colocado dentro del granero. Durante ese primer año, Eric y Shelley adoptaron la rutina de tomar café afuera en el porch todas las noches, siempre y cuando no hiciera mucho frío. Una noche, como al año de haberse mudado a la propiedad, estaban sentados los dos afuera tomando café, cuando notaron unas luces extrañas que parpadeaban en el bosque entre los árboles. Lo primero que pensaron fue que se trataba de cazadores furtivos con linternas que se habían metido a su propiedad. Pero había algo raro en las luces. Se encendían y se intensificaban. Luego se comenzaban a volver tenues hasta apagarse por completo. Después se volvían a prender y repetían el mismo patrón, vez tras vez. Shelley y Eric nunca habían visto nada parecido. Eric llamó a su hijo Sean, quien no vivía con ellos, pero estaba ahí esa noche. Y luego de observar las luces por un rato, decidieron caminar hasta la línea de árboles que marcaban el inicio del bosque para tratar de determinar qué eran. Pero cuando llegaron a los árboles, las luces se apagaron y ya no las podían ver. Se adentraron un poco en el bosque, pero todo estaba en completo silencio. Eric recuerda que comenzó a sentir un temor inquietante al que no le encontraba explicación. Había algo en el aire que lo hacía sentir intranquilo, pero no sabía qué era. Finalmente, él y Sean regresaron a la casa habiendo decidido que lo más probable era que sí eran cazadores furtivos, pero que ya se habían ido. Un par de semanas después, llegó de visita Nathan, el novio de Chelsea, y ambos decidieron salir a caminar con los perros por el bosque. Era un bonito día de primavera y era la primera vez después de un largo invierno que podían salir a disfrutar de la naturaleza. Los perros se adelantaron un poco y entraron alegremente al bosque, felices por la caminata. Pero cuando Chelsea y Nathan los alcanzaron, los encontraron de pie en frente de un montículo de tierra cubierto de ramas y palos que tenía un gran hueco de ingreso. Parecía la entrada a una guarida. Los perros seguían olfateando con curiosidad alrededor de la entrada tratando de ver hacia adentro, pero no hacían el intento de entrar. Nathan se acercó a la entrada para ver si podía ver algo en la oscuridad del hueco. Claramente era algo artificial e inicialmente pensaron que algún cazador lo había construido para ocultarse o incluso hasta algún animal. Repentinamente comenzaron a sentirse inquietos y nerviosos. Les dio miedo a ambos. Había algo extraño en el ambiente que los incomodaba. Decidieron llevarse a los perros y salir apresuradamente del lugar, regresando a toda prisa a la casa decididos a no volver más al bosque. Aproximadamente un mes después, durante un fin de semana feriado, Eric y Shelly estaban sentados en el porch conversando y tomando el cafecito de costumbre, como a eso de las diez y media de la noche. Su hija Chelsea ya se había acostado a dormir y los dos perros se encontraban adentro de la casa. Esa noche los perros parecían estar nerviosos y se habían rehusado a entrar en la perrera. No querían estar afuera y Shelly los dejó subir al cuarto de ella a dormir. El aire se sentía húmedo y pesado y una espesa bruma cubría todo el terreno desde el estanque hasta el bosque. Era el clima típico de verano en Maine. Mientras Eric y Shelly conversaban, se dieron cuenta de pronto que todo había quedado en completo silencio. Por lo general, el bosque a esta hora solía ser una sinfonía de ruidos nocturnos. Grillos, el canto de las ranas en el estanque, lechuzas y varios otros animales que acostumbraban a ser bulla por las noches. Pero en ese momento, todos dejaron de cantar y súbitamente el área quedó envuelta en un silencio perturbador. Eric, que era un cazador experimentado, se puso de pie. Algo andaba mal y lo podía sentir. De repente, le dijo a su esposa que entrara en la casa. Shelly solía mantener a su lado una potente lámpara que era capaz de alumbrar a docenas de metros de distancia. Esto era para poder observar venados y otros animales nocturnos del bosque desde la comodidad de su porch. Pero ahora, en lugar de entrar en la casa, encendió la lámpara y comenzó a alumbrar la niebla espesa que se extendía hacia el bosque. En lo que escaneaba con la lámpara el área del estanque, vio algo que la dejó petrificada. El rayo de luz reveló, no venados, sino tres criaturas grandes y peludas con ojos de color amarillo verdoso brillante. Al parecer, habían salido del bosque, acercándose sigilosamente, casi arrastrándose para que no las pudieran ver. Pero ahora, las tres criaturas que habían estado agachadas en la niebla sobre sus cuatro patas se levantaron y separaron sobre las dos patas traseras y los miraron de frente a los Martin. Seguidamente, usando únicamente sus dos patas, comenzaron a correr hacia ellos, bordeando el estanque por el lado derecho para poder llegar hasta la casa. Eric y Shelly estaban estupefactos, pero seguían alumbrándolos con la lámpara para tratar de determinar qué clase de animales eran. Calcularon que las criaturas medían más de dos metros de alto. Esto, Eric lo confirmó más tarde comparándolos con la altura de la puerta del granero por donde pasaron corriendo. Tenían rabos cortos y anchos que medían unos 20 centímetros de largo y 10 centímetros de diámetro. Las criaturas estaban cubiertas de pelaje corto en varias tonalidades de marrón. Una de ellas era de color café claro y las otras dos eran de color café oscuro. Se les podía ver una marcada joroba en la parte superior de la espalda cerca de la nuca. El pelo en esa zona era más largo y tupido y sobresalía del resto del pelaje. Tenían orejas puntiagudas que comenzaban en la mandíbula y se extendían por un costado de la cabeza hasta subir a unas tres pulgadas más arriba de la cabeza. Sus hocicos eran prominentes, de puente ancho y parecidos a los de un perro. Cuando corrían sobre dos patas, lo hacían con facilidad. No eran para nada torpes y eran tan grandes y pesados que los Martin podían sentir la vibración en el suelo cuando corrían. De pronto, Shelley los perdió de vista cuando bordeaban el estanque y enfocó su luz hacia el patio delantero en la zona ensacatada. Para horror suyo, pudo ver a dos criaturas más a tan solo seis metros de distancia que avanzaban lentamente sobre cuatro patas hacia ella y Eric. Estas dos no las habían visto antes. Repentinamente, las dos criaturas se levantaron sobre sus patas traseras tal como lo habían hecho las otras tres. En esos breves instantes de terror, Shelley pudo verles claramente las patas. Eran tan inusuales que se le quedaron grabadas en la memoria para siempre. En los extremos, eran iguales a las patas de un perro. Tenían garras largas que se extendían unas dos pulgadas desde las puntas de los dedos. Estos dedos tenían la típica forma canina. Shelley pudo verles las garras porque el zacate estaba mojado con el rocío y cada vez que levantaban las patas para dar un paso, las garras mojadas reflejaban la luz de la lámpara. Las patas tenían un arco bien pronunciado y se les podía distinguir un talón bastante parecido a un talón humano. Cuando los animales pisaban, lo hacían con la parte delantera de las patas. Corrían sobre las almohadillas de los dedos igual como lo haría un perro o un lobo. Pero lo más raro era que hacia la parte superior, las piernas de las criaturas se asemejaban más a las piernas de un canguro que a las de un canino y se veían grandes y musculosas. Podían correr con las cuatro patas, pero también podían correr erguidos sobre dos. Eric había sido un cazador toda su vida y estaba más que familiarizado con todos los animales que habitaban en el bosque. Pero estos animales eran algo que nunca antes había visto. Al ver a las criaturas tan cerca y avanzando hacia ellos, Eric y Shelly, aterrados, se apresuraron a entrar en la casa y cerraron la puerta con seguro. Seguidamente, aseguraron todas las demás puertas y ventanas de la casa. Habiendo hecho esto, Shelly alumbró la lámpara a través de una ventana hacia el patio lateral que conducía al estanque y vio que las cinco criaturas se habían reunido ahí y estaban paradas sobre dos patas mirándola fijamente. Parecían tener cierta inteligencia, ya que una de las criaturas que había estado de cuclillas se puso de pie cuando vio a Shelly en la ventana y se quedó observándola desde afuera sin pestañear. Shelly notó que ninguno de los cinco pares de ojos luminosos tenía pupilas. Solamente eran ojos amarillos verdosos de un tamaño bastante grande y no se los veía parpadear. Mientras Eric y Shelly seguían vigilando a las criaturas desde la ventana, Eric notó que un par de ojos se había posicionado directamente sobre otro par de ojos, lo que lo llevó a especular que tal vez se trataba de una madre con una cría trepada en su espalda. En todo caso, las criaturas no parecían tener ninguna intención de irse. Los Martin estaban aterrorizados y confundidos a la vez. ¿Qué eran estos animales? Eric ya había caído en cuenta de que sus armas estaban en el granero adentro del armario con candado. No había manera de accesarlas sin ponerse él mismo en peligro, ya que tendría que salir de la casa y caminar hasta el granero. Se sentía totalmente desprotegido sin las armas. Decidieron llamar al 911 y pedir ayuda a la policía. Pero Shelly, atacada por los nervios, cometió el error de decirle al despachador que unas criaturas extrañas se estaban tratando de meter a la casa. Eso obviamente causó que no la tomaran en serio. El despachador del 911 le sugirió que mejor telefoneara al guardabosques, ya que esto caía más dentro de su área de experiencia. Shelly seguidamente llamó a la estación de guardabosques, en donde le aconsejaron que simplemente aseguraran bien todas las puertas y ventanas y permanecieran adentro de la casa hasta que se fueran los animales. Claramente nadie les iba a ayudar. Estaban solos. Eric y Shelly sabían que dado su tamaño y número, los animales podían fácilmente entrar en la casa si se lo proponían, así estuviera con seguro o no. Shelly subió al cuarto de Chelsea y despertó a su hija, quien se levantó y vio a las criaturas a través de su ventana. Madre e hija permanecieron ahí, vigilándolas desde el segundo piso. Podían escucharlas haciendo sonidos, gruñidos, aterradores que sonaban como si se estuvieran comunicando entre sí. Shelly estaba segura que era alguna forma de comunicación. En cierto momento, las criaturas regresaron al estanque y Shelly intentó tomarles una foto con su celular, pero lamentablemente el estanque estaba muy lejos y la bruma que había en el aire no permitió que saliera la foto. Shelly no intentó más. Mientras tanto, en el piso de abajo, Eric buscaba desesperadamente alguna manera de poner a salvo a su familia. Aún barajaba la idea de tratar de llegar al granero para poder accesar sus armas, pero sabía que no lo lograría sin llamar la atención de las cinco criaturas que seguían afuera vigilando la casa. Eric ya no era tan ágil después de su accidente y había quedado con una pierna coja, lo que causaba que se moviera más lentamente y con torpeza. De pronto se le ocurrió que si pudiera llegar por lo menos hasta donde estaba estacionada la camioneta a un lado de la casa, tal vez podría rimarle en retro hasta la puerta de la casa. De esta manera podrían meterse Shelly y Chelsea rápidamente en la camioneta y saldrían de ahí. Decidió intentarlo. Se asomó por una de las ventanas y vio que las criaturas habían vuelto al estanque donde estaban paradas, al parecer, esperando. Eric silenciosamente agarró las llaves del carro y abrió con cuidado la puerta sin que se diera cuenta Shelly, ya que sabía que ella protestaría. Sin perder de vista a las criaturas, Eric salió por la puerta delantera y caminó cautelosamente hacia la camioneta. Logró llegar hasta ella sin que las criaturas lo vieran. Pero en el momento que iba a meter la llave en la puerta, se encendieron todas las luces del sensor de movimientos, quedando Eric a plena vista de los animales quienes instantáneamente voltearon a ver hacia él. Eric estaba tan aterrado que se le cayeron las llaves al suelo y se le dificultaba recogerlas por causa de su lesión. Con horror vio que las cinco criaturas habían comenzado a correr a toda velocidad hacia él. Apenas tuvo tiempo de regresar al porch y abrir la puerta, entrando a la casa y cerrando la puerta justo en el momento que las criaturas llegaban al porch. Las podía escuchar corriendo alrededor de la casa por el lado de afuera, buscándolo. Quedó más que claro que la camioneta no les brindaría ninguna protección. Estas criaturas eran demasiado rápidas y fuertes y claramente estaban decididas a cazarlos. Hubiera sido muy fácil para ellas desbaratar la camioneta para llegar a ellos. Ya para esto, Shelley y Chelsea habían escuchado el estruendo y le preguntaban desesperadamente a Eric que qué era lo que estaba sucediendo abajo. Shelley no se dio cuenta que Eric había salido. Por el resto de la noche, las criaturas alternaban entre estar sentadas en fila observando la casa desde el ensacatado y corriendo ruidosamente por todo el porch dándole vueltas a la casa vez tras vez y gruñendo aterradoramente. No había nada que los Martin pudieran hacer. Decidieron esperar los tres juntos, sentados en la cama, hasta que amaneciera. Y solo podían rogar que a los animales no se les ocurriera romper las ventanas para entrar. Cuando por fin salió el sol, las cinco criaturas habían desaparecido. Con cierto temor abrieron la puerta y vieron que todo estaba tranquilo y había vuelto a la normalidad. Encontraron varias huellas en el césped en las que se podía ver claramente las marcas de los dedos caninos y del extraño talón que sobresalía en la parte de atrás. Shelley les tomó varias fotos y las mantuvo guardadas en su celular, pero lamentablemente en el siguiente día de la madre su hija Chelsea le regaló un teléfono nuevo con un plan familiar y descartó el teléfono anterior donde estaban las fotos. Los Martin quedaron tan traumados con este episodio que enseguida comenzaron a buscar otra casa y al poco tiempo se mudaron. Afortunadamente nunca más volvieron a ver a estas criaturas durante el tiempo restante que vivieron en esa casa. Nunca le hablaron a nadie más que a su hijo Sean y a dos parientes de este incidente. Y no fue sino hasta mucho tiempo después cuando Shelley escuchó un podcast que hablaba de otros encuentros con estas extrañas criaturas que decidió llamar al programa y contar su experiencia. Le sorprendió enterarse que ellos no habían sido los únicos en verlas. Se han reportado cientos de encuentros por todo Estados Unidos y bastantes de ellos en esa zona de Maine. Algunas personas les llaman hombres lobos, otros les denominan hombre perro, que en inglés es dogman. Con esto no quieren decir que son hombres que se convierten en lobos, sino que es un animal desconocido que tiene su hábitat en los bosques y en los pantanos. Hasta el día de hoy los Martin no saben qué clase de animal vieron en esa noche brumosa, a pesar de que las criaturas parecían ser algún tipo de canino que cazaban en manada como lo hacen los lobos. Varios años después, Eric y Shelley contaron su historia al programa Paranormal Witness, quienes hicieron un episodio basado en su experiencia. En el libro llamado Real Werewolves in America, se puede encontrar una entrevista con los Martin en donde cuentan más detalles que los que salieron en el programa. El libro también incluye varios dibujos que hicieron Eric y Shelley de las criaturas que vieron. Un dato curioso es que el área donde han ocurrido la mayor cantidad de encuentros con estos animales originalmente fue habitada por la tribu nativoamericana conocida como el pueblo Wabanaki, que también eran conocidos por los europeos con el nombre de Natio Luporum, que en latín significa nación de lobos. Gracias. Gracias.